¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Buenos Días Linares a través de la plataforma digital de Vive Linares. El día de hoy con una invitada especial vamos a estar conversando con María José Medina del Movimiento Naranja de Linares. María José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría que nos contara un poco más de qué es lo que es el Movimiento Naranja, sé que se dedican al tema de la adopción de animales. Cuéntanos tú un poco más qué es lo que realiza. Bueno, Movimiento Naranja es una agrupación animalista que se dedica mayormente a, bueno, las adopciones como lo más pequeñito que hacemos porque nos dedicamos más a la rehabilitación de animales. ¿Cómo funciona? ¿Si saben de algún animal que esté en condición de calle o que tenga algún típico perrito que atropellan o algo así? Exactamente. Bueno, la verdad es que tomamos muchos casos, perritas preñadas, animalitos con fracturas, de gravedad. La verdad es que hemos tenido muchos casos y hemos salido de ellos, pero de una manera favorable. ¿Ustedes se preocupan de llevarlos al veterinario, todo eso? Exactamente. ¿Y cómo se financia esto? A través de aportes. A través de aportes. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Exactamente. Bueno, yo sé que ustedes tienen una campaña de socios que está en este momento promocionándose, que de hecho es de lo que venimos a hablar. Cuéntanos cómo participar en esto. Bueno, se llama Papadrinos. Es lo que nació después de tener tantas deudas y estar, como se dice, con la soga al cuello, porque ya no teníamos cómo conseguir recursos. Y en este caso a la directiva se le ocurrió apadrinar a los hogares temporales, que son perritos que llevan mucho tiempo en hogares temporales, incluso meses hasta años. Hay perritos que no han tenido la posibilidad de ser adoptados y continúan en los hogares temporales y para ellos se requiere su alimentación de forma mensual o quincenal, dependiendo del tamaño del perrito. Para ello también se necesitan vacunas, se necesitan atención veterinaria y todo eso es un costo. Entonces para ello se creó el apadrinar a cada uno de estos hogares temporales para poder financiar todo lo que corresponde a sus gastos personales. Cuéntanos a la gente, los hogares temporales son personas comunes y corrientes que tienen la opción, la posibilidad de cuidar a un perrito durante algún tiempo determinado y tú me dices que ese tiempo de repente se alarga más de lo esperado. Claro, como tú dices, los hogares temporales son personas comunes que ofrecen un espacio en sus casas, como te digo, para perritas preñadas, luego con el tema de sus cachorros, perritas con fracturas que necesitan rehabilitación u otros casos como parvovirus, etc. Entonces, bueno, algunos de estos temporales han sido hogares perdidos porque se encariñan tanto con estas mascotas que finalmente terminan siendo su hogar definitivo. Claro, terminan adoptando. Exactamente. Bueno, y también se viene la posibilidad de que haya un circuito también de que hay más animales, más personas vayan adoptando perritos, me imagino. Sí, actualmente tenemos casi 20 hogares temporales. 20 hogares temporales. Sí. Esto, aparte del financiamiento que pretenden hacer con la campaña, ¿tienen algún financiamiento estatal? ¿Ustedes tienen algún aporte de algún privado? ¿Algún desinteresado que no lo mencionemos que participe activamente con ustedes? La verdad es que no solamente teníamos una subvención municipal. El 2022 fue de un millón de pesos, el 2023 fue de 500 mil pesos y este año 2024 no sabemos. Esperemos que sí, porque la verdad es que todo este dinero de la subvención, el 100% va para esterilizaciones. Nosotros realizamos jornadas de adopción felinas y caninas y nos dedicamos a entregar estos cachorros mayormente con el compromiso de ser esterilizados a la fecha correspondiente, que es aproximadamente a los seis meses. Y sabemos que el costo de una esterilización de hembras es mayor que de un macho. Y también evitamos la sobrepoblación de perritos en abandono. ¿Cómo, en este caso ya teniendo en cuenta de que hay pocos recursos, cómo nos podemos hacer socios? ¿En qué consiste la campaña de este año? Bueno, la campaña de socios, quienes quieran hacerse socios nos pueden dejar un mensaje a través de nuestras redes, ya sea Facebook, Instagram o del correo del Movimiento Naranja. Y la presidenta, en este caso, que ya está a cargo de los papadrinos, ella se contacta directamente y explica en profundidad de qué se trata y cómo tú te puedes hacer socio. Y te manda los candidatos también para que tú puedas elegir el candidato que más te llegue a tu corazón y al que quieras ayudar. O sea, siempre se ha realizado el tema de la padrina. Otra cosa también que es una gran sorpresa para nosotros, que tú siendo padrino tienes ciertos descuentos en algunos locales comerciales de Linares. Ah, mira, qué bien. Sí. Cuéntame, ¿en qué locales más o menos tenemos descuentos o cuáles son los descuentos? Claro, mira, tenemos desde un 5% hasta un 50% de descuento que es en una veterinaria. Ya, mira, qué bien. O sea, la gente que tiene animalitos y que en este caso, no sé, no tiene la posibilidad de tenerlo en su casa, pero sí puede aportar con algún, por un tema de espacio, qué sé yo, puede aportar con dinero al Movimiento Naranja, tiene un porcentaje de descuento en veterinaria y, bueno, ese es el rango, entre un 5% y un 50% de descuento en algunos productos. Sí, tenemos de todo. Tiendas de mascotas, para andar bonita con tus uñas radiantes, para vestirte bien. Hay muchos locales, la verdad. Hay muchas personas que nos han querido ayudar con este incentivo para que aquellos que se quieren hacer socios tengan también su descuento por ahí por apadrinar a nuestros pequeños. María José, yo te quiero dar las gracias por haberte dado el tiempo de haber venido acá a visitarnos y, obviamente, te doy la posibilidad de nuevo para que invites a la gente como representante del movimiento a que se sume y sea partícipe del Movimiento Naranja Linares. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a usted que está en la casa, nos está viendo, le queremos hacer la invitación para que se haga padrino, para que nos ayude a continuar con esta maravillosa causa que, si no fuera por ustedes, no podríamos continuar. Hace poco tiempo tuvimos un cierre y, gracias a estas ideas, hemos podido continuar con los trabajos del Movimiento Naranja. Otra cosa también que se me quedó en el tintero, en los locales comerciales, negocios de barrio, donde usted quiera, nos puede ayudar también con unas alcancías naranjas como aportes mensuales. De repente la gente deja su vuelto por ahí, 30 pesos, 20 pesos, 50, lo que sea, al tarrito naranja y todo eso nos ayuda para continuar con esta noble causa. Si tiene también algún local comercial y nos quiere aportar con algún descuento, todo, todo, todo nos sirve. Bien, cerramos entonces este pequeño episodio de Buenos Días Linares y los dejamos invitados para seguir todo nuestro contenido. Dale me gusta, comentar y ser partícipe de todo lo que estamos subiendo a través también de todas nuestras plataformas en Viva Linares. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.